Muchas gracias por venir y también por la exposición que creo que nos ha aportado unos datos que nos pueden ser útiles en el trabajo futuro de la comisión sobre un tema que además es de grandísima importancia y creo que en esto estaremos todas y todas de acuerdo, que es la cuestión del derecho al trabajo recogido en el artículo 27 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y que es algo fundamental de cara a avanzar hacia la plena inclusión de las personas con diversidad funcional. A mí también me llamaba la atención, desde una perspectiva quizá diferente, pero me llamaba la atención los datos en lo que respecta a la diferencia entre las distintas comunidades autónomas y quería preguntarle en primer lugar si creen ustedes que esto puede tener algo que ver con el modelo de inclusión de cada una de las comunidades autónomas y esto influye en los datos tan dispares obtenidos por las personas con diversidad funcional en el mercado de trabajo en las diferentes comunidades. Hablaba usted además de la diferencia entre unas y otras en el número de empleos generados por la iniciativa social en contraposición a la iniciativa privada y si pudiera profundizar un poquito más en eso se lo agradeceríamos mucho. Por otro lado, hay una cuestión que también nos preocupa, que es la desigualdad en las contrataciones. Creemos que en muchos casos, y especialmente en el caso del empleo ordinario, se entiende la diversidad funcional como un todo homogéneo y evidentemente no es lo mismo contratar, por ejemplo, a una persona sorda o a una persona que tenga algún tipo de discapacidad intelectual. El rendimiento será diferente, será acorde a sus capacidades, ni mejor ni peor, ni superior ni inferior, pero sí diverso. ¿Y cómo creen ustedes que podríamos evitar que se den casos de preferencias con su correspondiente discriminación en este ámbito? Relacionado también con esto, y hablando de medidas puramente legislativas, ¿qué adaptaciones legales podrían impulsarse para mejorar la inclusión laboral de estas personas que mencionábamos, que tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo? ¿Cómo podríamos dar un empujón y echarles una mano desde el ámbito legislativo? En último lugar, también nos parecía muy importante, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones y con otras comparecencias relacionadas, creemos que este tipo de entidades como las que usted representa fueron creadas, en un primer lugar, como herramienta para ayudar a las personas que tenían mayores dificultades a acceder finalmente al empleo ordinario, en todos los casos en los que fuera posible. Es decir, que el empleo protegido, al fin y al cabo, lo entendemos como un medio, no tanto como un fin en sí mismo, un medio para el tránsito, a ese empleo ordinario. Y, en ese sentido, sí que nos gustaría que se pudiera profundizar un poco más sobre cómo entienden esto, qué enfoque dan al empleo con apoyos, por ejemplo, o cómo creen que podríamos también seguir trabajando para que… Bueno, vistos los datos, es evidente que todavía no se está cumpliendo del todo ese objetivo. A nivel estatal, también en las diferentes comunidades autónomas, creo que en todas ellas se puede avanzar muchísimo más y se puede ayudar a mucha más gente a incorporarse al empleo ordinario que propuestas nos podrían plantear en ese sentido. No me extiendo más. Reiterarle el agradecimiento. Ha sido muy enriquecedora la intervención. Es que ricasco. Gracias. Gracias. Gracias.